bueno mi hermano este es el termotato viene completo con la toma es muy necesario ponerlo ya a lo que tenga más de 10000 kilómetros cambiarse trae su empacadura original y este original fomoco ahí tiene que decir por un lado ahí dice fomoco original bueno para sacárselo ya le quitamos la correa la tenadora el tensor este es el tensor todavía tiene buena la balinera lo que es la rolinera de esta manera le saco el tornillo ese le saco el tapaporo y le echamos más grasa y te puede durar hay unos miles de kilómetros más bastante kilómetro le puede durar echándole grasita y bueno ahí mismo le desconectamos le sacamos el tensor y la correa del atenador y ahí mismo desconectamos el termotato vamos a prender la luz para que se vea mejor no prende la luz el teléfono bueno ahí se ve clarito bueno esas dos mangueras se le sueltan ahí los tres tornillos y se lo desconectamos ahí mismo el termotato le estamos haciendo mantenimiento completo cambiamos el paquete para válvula el tensor llena el aceite de los huecos de la bujía y le produce falla cambiándolo de una vez a empacadurita como sacamos el tensor con un dado 10 y el palanquín con un dado 17 aquí mismo le metemos el palanquín y le damos hacia atrás hacia atrás del carro y sale la correa más fácil bueno ahí le saqué el tensor de la correa del atenador para que? para echarle grasita a esta balinera lo que llaman la rolinera veis que esta original y esta seca de grasa ya esta seca le echamos grasa y le aguanta como para unos 50 mil kilómetros más le aguanta echándole grasa porque esta original y a ella la grasa se le seca la grasa se pone como plastilina en la grasa el tornillo afluja al revés este tornillo afluja al revés no le van a dar normal porque se le jode en la rosca y le da como si fuera a apretar y va saliendo le saqué el tapapolvo con cuidadito le echamos la grasita y se lo ponemos otra vez este mismo por aquí por debajo le sacamos el otro tornillo del termotato por ahí es facilito por aquí por debajo los otros dos se sacan por arriba este de abajo se saca por ahí mismo se mete por debajo por aquí por abajo el atenador ahí está facilito por debajo más un poco por arriba un poco más complicado por arriba ya estos dos se aprietan por aquí arriba lo ve y ahí tiene su manguera con su abrazadera original para sacar esa abrazadera tiene que ser con una pinza una pinza manual desagraduable con esta pinza se gradúa para varias medidas una pinza para soltar esa abrazadera original esa abrazadera la cierra toda y queda enganchada queda abierta después tiene que sacar el segurito con un destornillo finitico un destornillo le saca el seguro y ella cierra otra vez porque hace rato la abrazadera se le mete el seguro y queda abierta bueno ahí le dimos a prender y comienza a botar humo ahí porque el aceite que tenía el múltiple de escape el múltiple de escape empieza a quema el aceitero que tiene allá arriba es humito allá atrás también tiene que botar humo también porque le queda aceite arriba a los pistones a sacar la bujía bueno ahí está 100% parejito bueno y este carro sufre por una parte en múltiple de misión en múltiple de misión lleva unas mariposas adentro que son de plástico que eso agarra de gaste agarra un huevo y eso le causa un zumbío un ruido raro que agarra adentro uno de gaste la mariposa adentro bueno ahí quedó 100% parejito lo que tiene que rodarlo para que vaya calentando como es y se limpia bien el sistema otra vez porque eso le cayó aceite para adentro de los cilindros bueno el compresor del aire vamos a ver como está trabajando ahí quedó 100% quedó 100% quedó 100% bueno 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 hinchado pues ¡Gracias!